Hace la noche en mi planeta, mirando la ventana Hace la noche en mi planeta, mirando la ventana En la cita mesina, a ver si hayas lo mamá La pesquilla con seduita, viviendo la vida La vista se atacaba, de desesperación, las lágrimas se acababan El momento yo miré, con mi alma destrozada Pues ya iba a amanecer, y la ventana se cerraba Y la ventana se cerraba, y la ventana se cerraba